Al iniciar la presente semana son ya 5.014 los casos positivos confirmados de COVID-19 en México, al agregarse 353 casos más, así como 36 nuevos decesos para llegar a 332 fallecimientos, reportó la Secretaría de Salud Federal. El director de Epidemiología, José Luis Salomía, mencionó que los casos sospechosos suman 9.341, mientras 23.040 han resultado negativos durante la emergencia en México. Del total de 5.014 casos, el 66% ha sido de tipo ambulatorio, el 10% de hospitalizados estables, el 19% de hospitalizados graves y el 4% de pacientes intubados. En el caso de los decesos, se mantienen como principal factor de comorbilidad la hipertensión arterial, seguida de la diabetes y la obesidad. En cuanto a la letalidad, precisó que en las edades de 0 a 25 años es de 0%, de los 25 a los 59 años es de 5.1% y en personas mayores de 60 años, la letalidad alcanza el 14.6% de los casos. También resaltó el número de pacientes positivos que se han recuperado del COVID-19, que suman 1.964, de los cuales ninguno requirió de intubación. Noticias TVT.